en el cementerio Campo Fede de Huachipa. Ronnie. ¿Qué tal, Nick? ¿Cómo está? Buenas tardes. Estamos nosotros ya en la autopista Ramiro Priarelle, donde ya está siendo trasladado el féretro del expresidente Alberto Fujimori, muy cerca al Campo Santo en Huachipa, donde va a ser enterrado y también va a recibir una sesión de homenaje. Hay que señalar que más temprano se realizó un responso en el Gran Teatro Nacional, donde estuvieron presentes, por supuesto, sus hijos Keiko Fujimori, Kenji Fujimori, Sachi Fujimori. Dentro de lo que expresó Kenji Fujimori entre lágrimas, resaltaba la labor de su padre, pero más allá que como presidente de la República, resaltaba la labor como familia, que estuvo siempre presente con ellos y que estuvo allí para poder guiarlos. Keiko Fujimori, en tanto, precisó que la muerte de Alberto Fujimori acabó con el odio contra él y también venció a la enfermedad y que esta situación ha convertido a la familia mucho más unida. La unión entre Kenji y Keiko Fujimori es lo que precisaba la ex candidata presidencial Keiko Fujimori. Y también hizo uso de la palabra las nietas, quienes resaltaban también mensajes a la vida que compartieron con ellos. Lo que señalaron también dentro de toda esta sesión en el Gran Teatro Nacional era un agradecimiento a quienes le otorgaron el indulto, es decir, al expresidente Pedro Pablo Kuczynski y también agradeció a la presidenta Tina Boluarte por no ceder ante presiones nacionales e internacionales de regresarlo a prisión. Hay que precisar que a lo largo de todo ese trayecto que ha realizado el cortejo fúnebre que es desde el Gran Teatro Nacional hasta Palacio de Gobierno y luego con dirección al Campo Santo aquí en Huachipa, todo el camino ha habido simpatizantes con fotografías, con flores, con pancartas, con banderolas, expresando su agradecimiento al exmandatario. El velorio justamente se realizó hasta las 3 y 30 de la madrugada en la Sala Nazca en las instalaciones del Ministerio de Cultura. Debido a la gran cantidad de personas que iban llegando de distintos puntos de nuestro país, se hicieron presentes. No importaba el frío, ellos estaban haciendo la extensa cola, pero solamente fue hasta las 3 y 30 de la madrugada. Luego se cerraron las puertas del Ministerio de Cultura señalando que ya no iba a haber más ingresos porque se alistaba todo para lo que sería el responso a las 10 de la mañana y la gente se quedó afuera y poco a poco iba aumentando el número. Al igual que las personas que también se vienen desplegando a lo largo de la autopista Ramiro Priallé, además en los puentes, en la avenida Javier Prado, donde lanzaban flores al momento que se trasladaba el cortejo fúnebre. Mucha gente ha llegado de diversas partes de nuestro país, conversábamos con algunos de ellos y todos agradecían las obras que hizo en su región, en su localidad, en su comunidad. Ahora lo que corresponde es el entierro que va a ser en Campofé de Huachipa, donde se viene trasladando con extremas medidas de seguridad. Hay contingente policial en la parte de adelante, en ciertos tramos lo que hacen es paralizar el tránsito para que el cortejo pueda desplazarse con mayor rapidez. Las personas siguen a lo largo de la autopista Ramiro Priallé, grabando este momento, lanzando flores en algunos otros, globos color naranja también, y así poco a poco se viene realizando el traslado del cortejo fúnebre. Hay personas con pancartas, hay vehículos incluso que ha escrito Alberto Fujimori, héroe nacional. Hay distintas expresiones, pero más que todo de agradecimiento de las personas que están en esta parte de la capital. La autopista Ramiro Priallé, gente con la bandera peruana, con banderolas del Partido Fuerza Popular también, todos levantando la mano, con pancartas elaboradas por ellos mismos. Veamos cómo se viene realizando el entierro, el traslado del cortejo fúnebre del expresidente Alberto Fujimori, quien gobernó nuestro país entre los años 1990 y 2000. Poco a poco ya nos vamos acercando a Campo Fé de Huachipa, donde también se va a realizar una ceremonia. Ahí tenemos a otro equipo también instalado para que nos brinde detalles de cómo se va a desarrollar ese acto. Así poco a poco seguimos nosotros avanzando y observamos las muestras de las personas desde sus viviendas, desde los techos que se han colocado. La gente desde muy temprano está siguiendo el cortejo fúnebre. Gente que esperaba ingresar a la sala Nazca en el Ministerio de Cultura no se pudo hacer por el tema de la hora y por el aforo en el Gran Teatro Nacional donde se realizó el responso. Tampoco hubo un aforo mayor debido al número permitido. Ahí vemos las carrozas trasladando todos los arreglos florales que han sido innumerables realmente los arreglos florales que han ido llegando hasta las instalaciones del Ministerio de Cultura. La sala Nazca estaba repleto de arreglos florales. Se tuvieron que colocar en la parte externa, en la explanada del Ministerio de Cultura todos los detalles que venían llegando para el expresidente Alberto Fujimori. Poco a poco vamos avanzando, te escucho adelante. Sí, Ronnie, decir que realmente estamos en vivo y en directo por las dos señales de TV Perú, 7.3 Noticias y TV Perú transmitiendo este traslado de los restos mortales del expresidente Alberto Fujimori. Acabas de señalar tú que en el cementerio va a haber también algunas otras ceremonias. ¿Cuáles son? Así es, la información que nosotros tenemos es que dentro del Campo Santo, Campo Fé de Huachipa, va a haber otras ceremonias. Todo está quedando listo en el interior precisamente para recibir el penetro. Y ya más adelante conoceremos al detalle porque ahí tenemos precisamente un equipo instalado que nos va a dar mayor precisión de todo lo que se va a realizar al momento que llegue todo el cortejo fúnebre. Ya estamos muy cerca en realidad a Campo Fé de Huachipa. En tanto, nosotros seguimos avanzando por la autopista Ramiro Priallé. Las personas se instalan en ciertos puntos para arengar el nombre del expresidente Alberto Fujimori en otro punto con banderolas, pancartas. Y así nos vamos nosotros acercando a Campo Fé de Huachipa donde va a ser la última morada del expresidente de la República, Alberto Fujimori. La gente ha estado de manera incondicional, hay que precisar eso, porque ha llegado de distintos puntos de nuestro país. Eso también ha generado el comercio en cuanto se ha aprovechado para vender fotografías del expresidente, hacer llaveros, hacer pines, hacer polos, hacer pancartas también, y que eran muy solicitados por todos los simpatizantes que iban llegando a hacer su cola en los exteriores del Ministerio de Cultura. De igual forma, vemos presencia de todos los simpatizantes a lo largo de este trayecto a Campo Fé de Huachipa. Poco a poco nos venimos acercando, en algunos lados se colocan parlantes con arengas, con canciones características. Y así vamos llegando nosotros a Campo Fé de Huachipa, donde todo está quedando listo para una actividad también que se tiene previsto dentro. Pero hay que precisar que el recorrido ha sido Gran Teatro Nacional, Palacio de Gobierno, donde recibió los honores correspondientes como manda el protocolo, donde estuvo la Presidenta de la República, el gabinete en pleno también, para rendir los honores póstumos. Y luego se dirigió el cortejo por la vía expresa y entró a Javier Prado, llegó hasta peaje de la autopista Ramiro Prialé y ya poco a poco estamos llegando a Campo Fé de Huachipa. Las personas también con sus vehículos están llegando, con fotografías que exponen por sus ventanas. Algunos se han instalado con sus vehículos en las partes altas, algunos se han subido a los árboles para poder observar todo el traslado del cortejo fúnebre. Y así es como se viene realizando todo lo que es el sepelio del expresidente de la República, Alberto Fujimori. Seguimos observando a lo largo de todo este trayecto las personas, los simpatizantes, curiosos también, que se acercan a ver todo este traslado. Hay gente, por ejemplo, en el Gran Teatro Nacional, donde se realizó el responso, que solamente se permitía el ingreso a las asociaciones, a grupos representativos de diversas bases de distintas partes de nuestro país y también a la gente que estuvo madrugando para poder dar el último adiós al expresidente. Entre las muestras era los hijos del exmandatario agradecían precisamente a Pedro Pablo Kuczynska, expresidente de la República, quien otorgó el indulto. Y también mencionaron a la presidenta Dina Boluarte y le agradecieron por no ceder ante otras presiones que querían devolver al expresidente a prisión. También Keiko Fujimori señalaba que el expresidente murió en su ley, murió en libertad y murió con su gente. Son palabras textuales de la excandidata presidencial, Keiko Fujimori, a diferencia de Kenji, que entre lágrimas recordaba pasajes de vida con su padre. También estuvo presente Sachi Fujimori, el hermano y la hermana del exmandatario, las nietas y otros familiares que se hicieron presentes, así también como congresistas, excongresistas, exministros y ministras que formaron parte de su gestión. Dina, te escucho, adelante. Tú haces referencia a las nietas, efectivamente, a Kiara y Kaori que tomaron la palabra en este responso. Son cinco los nietos de Alberto Fujimori, en realidad, ellas son las más conocidas por ser las, digamos, las primeras nietas del exmandatario. Pero el gran ausente es Giro aquí. Y incluso la propia Keiko no lo mencionó en su alocución en el momento del responso. Él se supo que él no podía llegar a tiempo, que no iba a llegar al relatorio y tampoco a la inhumación de los restos postales de su padre. Pero, digamos, dentro de lo que ha sido este protocolo familiar, él ha sido el gran ausente, Ronnie. Se entrecorta la comunicación, Dean, por el tema que estamos nosotros trasladándolos. Hay muchos rompemuelles, hay muchos celulares también activados. Entonces, la comunicación por ratos se entrecorta. Pero sí, así es. La familia estaba presente, faltaba uno de los hijos del exmandatario, porque vive en Japón. Entonces, por el tema del viaje que tenía que realizar, no iba a dar para poder llegar a tiempo para el velorio. Y precisamente hasta el día de hoy tampoco se le ha observado dentro del grupo familiar. Estamos hablando de giro. Solamente está Sachi, Keiko Fujimori y también Kenji Fujimori, acompañado por sus respectivos familiares, por supuesto. Ya estamos llegando al Camposanto Campofé de Huachipa. Se ha establecido seguridad policial, un gran contingente de policial para mantener el orden. Solamente están ingresando los vehículos que han sido autorizados tanto por la familia y el círculo cercano, que son buses grandes donde los simpatizantes también se están trasladando, que son básicamente asociaciones, grupos representativos, que es gente que ha venido de diversas partes de nuestro país para poder estar presente en el sepelio del exmandatario Alberto Fujimori. Dean, regresamos contigo a Estudio Central. Gracias, Ronnie. Meillán, sí, porque son circunstancias que hacen un aspecto en el cual no se pueda dividir el humano, que es el de la familia, el dolor, y el político. Es decir, las consecuencias que pueden haber luego de la desaparición del líder histórico precisamente del Fujimorismo Alberto Fujimori. Fujimori, estamos con Gonzalo Banda, él es analista político y nos va a dar un alcance, una perspectiva sobre lo que viene desarrollándose e incluso tomando en cuenta la presencia multitudinaria de personas. ¿Cómo está, Gonzalo? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su análisis con respecto a este Fujimorismo ahora sin Fujimori? Bueno, es una identidad política que ha marcado, digamos, la vida política de los últimos años, especialmente incluso en las últimas elecciones donde ha llegado, digamos, a una segunda vuelta continuamente. Era una identidad política que era renegada inicialmente por Keiko Fujimori y si recordamos el famoso discurso de la Universidad de Harvard hace algunos años donde ella hizo una revisión crítica y reconoció muchos errores en el gobierno de su padre y tuvo un ejercicio revisionista de esa versión del gobierno de su padre y creo y creo que ese Fujimorismo sin Fujimori es un Fujimorismo que por lo que hemos visto en los últimos en los últimos meses va a reivindicar el legado de Fujimori, ¿no? Creo que en el mundo hay una apuesta por los neopopulismos de derecha y Keiko ha entendido que esta apuesta por volver al mensaje originario de su padre y por defender todo su legado y no ser autocrítica ya como lo fue en sus primeras campañas creo que eso ha entendido que va a ser su bandera de campaña, ¿no? Reivindicar la mano dura, reivindicar el estilo de gobierno que pudo acabar con el terrorismo creo que son activos que el Fujimorismo ha decidido en los últimos meses reivindicar. En su análisis entonces señor Banda ¿hay un uso político de lo que está ocurriendo en este momento? Es que todo es político no no podemos sustraer el fenómeno de lo que está sucediendo con 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 Fujimori por un lado tal vez para el para el análisis podremos decir hay el funeral de un ser humano pero al mismo tiempo es un ser humano que tiene una historia y que se encarna en un tiempo histórico entonces me parece que conviven con estas dos imágenes sí he visto un tono reivindicatorio en varios discursos que han seguido las exequias que ha seguido el funeral ha habido un discurso especialmente en Keiko Fujimori en tono reivindicatorio de su padre con bastantes mensajes políticos incluso con una voz y un uso que hace Keiko de la voz normalmente en campaña política no ha sido un lenguaje muy íntimo que es el que usualmente se usa en los velatorios entonces me parece que eso efectivamente o sea yo separaría digamos para si quieres verlo el fenómeno del dolor y la contrición que puede tener en este momento los hijos porque se ha muerto su padre pero lo separaría del hecho político incluso en el mismo velatorio en las transmisiones lo que se ha visto es una celebración también y una reivindicación política se ha escuchado lemas cantos reivindicaciones políticas y eso sucede así cuando muere un político o sea recordemos cuando Alan García murió en la casa del pueblo también hubo un ejercicio reivindicativo se hacía un los militantes hacían una reivindicación política o sea no se puede separar el fenómeno creo que es un fenómeno que reviste esa complejidad como el personaje mismo el personaje mismo reviste esa complejidad así es señor banda porque hemos escuchado a Keiko en esta alocución en el responso en las actividades y hubo respuesta a los que critican a los extractores de Alberto Fujimori porque hay un legado para ellos positivo pero también hay un legado real que es digamos aspectos que constituyeron una digamos actuación por decirlo así del grupo Colina por ejemplo la corrupción de Vladimiro Montesinos evidente con millones de dólares en bancos suizos entonces los detractores al opinar en contra pues también están planteando o manifestándose sobre temas que ocurrieron sí y que fueron delitos no fueron pasivos no fueron errores no yo he visto muchos de los defensores del fujimorismo decir se trató de errores se trató de pasivos los errores los seres humanos tenemos errores pero una cosa son los errores y otra cosa es cuando se han cometido delitos y Fujimori se declaró culpable en los casos de corrupción y fue condenado por los casos de violaciones de derechos humanos entonces no es solamente un un ejercicio de revisionismo muy puntilloso cuando se hace esa precisión eso es lo que sucedió y la complejidad del personaje que devuelve la estabilidad macroeconómica al Perú que le devuelve digamos la calma en medio de la guerra contra el terrorismo de sendero luminoso no significa tratar de ensombrecer también lo que sucedió porque lo que sucedió es complejísimo y es complejísimo porque hubo un gobierno que sistemáticamente digamos violentó su misma constitución al postular a un tercer mandato se vio inmerso en un aparato de corrupción gigantesco donde donde se grabaron la compra de líneas editoriales de periódicos donde se utilizó de una manera vil las líneas editoriales de muchos diarios es decir los legados del fujimorismo tienen esa complejidad y esas sombras que la historia siempre va a recordar lo que han insistido los dirigentes del fujimorismo de fuerza popular es en que haya una reconciliación ¿es posible? bueno una reconciliación como lo decía el Papa Juan Pablo II no puede haber justicia si antes no puede haber perdón si no hay justicia decía él y creo que creo que no puede haber eso si es que antes no hay también esa justicia que muchos reclaman y precisamente en el proceso de reconciliación creo que lo primero que se tiene que hacer es precisamente reconocer que esto no fueron solamente errores y creo que parte de la herida y creo que eso precisamente por eso no ha sanado es que Alberto Fujimori nunca pidió perdón por los delitos que cometió entonces claro el pasivo uno no puede perdonar un proceso de reconciliación a quien no reconoce que se ha equivocado si uno puede iniciar un diálogo con personas con figuras que asumen su responsabilidad histórica que no fue menor entonces sería un proceso si quieres verlo yo creo más que de reconciliación puede ser un proceso de de sanación un post-fujimorismo porque Fujimori ya no va ya o sea no no va a pedir perdón por los delitos que se cometieron durante su gobierno y no va a reconocer no va a reconocer digamos el sufrimiento también de muchas familias entonces creo que lo que puede pasarse es a un proceso de sanación terapéutica del alma colectiva peruana donde Alberto Fujimori ya no tenga un lugar de división dentro del escenario dentro de la escena pública pero eso va a suponer que sus hijos que Keiko Fujimori asuma ese proceso ¿no? pero yo lo que he visto en en los discursos no no ha sido eso ¿no? no ha sido lo que yo he escuchado sobre todo ¿sabes por qué? porque hay una diferencia por ejemplo con las exequias de Alan García Alan la familia de Alan García renunció a los funerales de estado y cuando se ha hecho recapite recapitulación de los presidentes que recibieron funeral de estado y que fueron a palacio de gobierno pues hablamos de Ribagüero hablamos de Belaunde que fueron presidentes que no tuvieron acusaciones de corrupción señor entonces ese es el problema ¿no? señor Banda lo que hemos visto y es innegable también es la presencia multitudinaria de personas llegadas del interior del país entonces a partir de ahí se puede entender que esto sirva como un nacimiento como una base política de fuerza popular o del fujimorismo considerando ya prácticamente ad portas la campaña política o sea creo que hay que matizarlo ¿por qué? porque si ha habido el fujimorismo fue un movimiento muy popular sobre todo en las clases sociales altas y en las clases sociales bajas del Perú Fujimori asistió y su manera de asistir fue la creación de muchos programas de asistencia y de presencia del Estado sobre todo con la construcción de colegios de carreteras ¿no? se recuerda mucho en muchos lugares a Fujimori por eso ¿no? los comedores populares hay mucha obra que hizo él de conexión de presencia del Estado el Estado no estaba presente en muchos lugares como Fujimori y creo que ese capital político es lo que lo respalda en este momento y cuando hablas de esas sí permítame unos minutos por favor vamos a ir al Camposanto para poder conocer a través de nuestra reportera Lice Dorna que está ocurriendo ahí pero por favor no se vaya quédese con nosotros para seguir conversando Lice Muchísimas gracias Dean Cárdenas efectivamente precisos momentos en que con globos blancos arengas y mensajes de agradecimiento así llega el féretro que contiene los restos del expresidente Alberto Fujimori cubierto con la bandera nacional se dirige entonces hasta su última morada con estas arengas y estos mensajes de agradecimiento en el marco de esta despedida que va a ser prácticamente el último de los actos como parte del reglamento ceremonial que corresponde a su investidura en unos momentos más se va a dirigir exactamente hasta este espacio denominado como el espacio de portada del sol esperanza donde justamente el féretro que contiene los restos del expresidente Alberto Fujimori será colocado en este descensor para darle posteriormente cristiana sepultura según tenemos entendido que se realice un reponso funerario que lo que significa básicamente es la oración que se le dedica al difusor cristiana sepultura es lo que se va a realizar en unos minutos más entonces en estos momentos vemos desde nuestro punto de ubicación como el féretro que contiene los restos del expresidente Alberto Fujimori va a ser colocado en este descensor para andar cristiana sepultura hay que mencionar que en los alrededores se ha reforzado el resguardo policial por parte de la para dar la seguridad respectiva una cantidad para dar el último adiós al expresidente Alberto Fujimori que como sabemos falleció este último miércoles tras una lucha intensa contra lo confirmó su hija Fujimori ya que ya vemos también acompañada de su hermano Kenji Fujimori familiares simpatizantes políticos también más temprano pudimos apreciar a Salón Várquez a Carlos Ramos a su mexicana que también ocupa en los lugares respectivos para participar de lo que será este reponto funerario y dar de esta manera una oración para finalmente dar la despedida oficial al exmandat recordemos que el expresidente Alberto Fujimori nació el 20 de junio de 1938 se graduó como ingeniero agrónomo en la Universidad Nacional de Ingeniería posteriormente se especializó en materia física en materia física matemática en Francia y luego se despedió hasta que finalmente presentó candidatura uno de los reconocimientos que se le dio a él como presidente de la república fue derrotar a la guerrilla de Sendero Luminoso pero también como tú bien lo indicabas hubieron errores y fue condenado a 25 años de prisión por los casos de la Cantuta y Barrios Altos recuperó su libertad en diciembre del año 2023 tras el fallo del Tribunal Constitucional por el indulto que le otorgó el expresidente Pedro Paz son algunos detalles que no podemos dejar desapercibida en el marco de esta despedida del último adiós que se le está dando al expresidente Alberto Fujimori en este momento se va a dar misa entonces a este reposo funerario que es parte de lo que constituye el evento ceremonial la familia ha pedido música clásica y música instrumental para la familia vamos a transmitir de cerca lo que está sucediendo este momento de silencio para la familia y dar el respeto del caso te damos la alternativa a ti Edwin Cárdenas gracias vamos a atender el minuto de silencio desde entonces quiero darte siempre gracias porque puedo darme cuenta de tu amor beberé de tu cuerpo y de tu sangre y por siempre te daré mi corazón como no creer en Dios si me ha dado bendiciones en la vida como no creer en Dios si me ha dado una familia muy unida como no creer en Dios si lo siento en el pecho acá de instante en la risa de un niño por la calle en la caricia de una madre en la caricia o no creer en Dios Amén. A nuestro hermano Alberto Fujimori Fujimori, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, oremos. Señor Jesucristo, tú permaneciste tres días en el sepulcro, dando así a toda sepultura un carácter de espera en la esperanza de Dios. A tu hijo Alberto Fujimori Fujimori, para la paz de este sepulcro, hasta que tú, y la resurrección, y la vida de los hombres, le resucites, y le lleves a contemplar la luz de tu rostro. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Gracias, queridos hermanos, de haber asistido espiritualmente a nuestro hermano Alberto Fujimori, dándole los bienes, las ayudas espirituales en vida, y esta mañana, habiendo hecho las oraciones de las Ezequias y el rezo por los fieles difuntos, como manda nuestra Santa Madre Iglesia Católica, ahora procedemos a bendecir este lugar, este sepulcro que va a acoger el cuerpo de Alberto Fujimori. Oremos juntos con la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso ha llamado a nuestro hermano Alberto y nosotros ahora enterramos su cuerpo para que vuelva a la tierra de donde fue sacado. Con la fe puesta en la resurrección de Cristo, primogénito de los muertos, creemos que Él transformará nuestro cuerpo humillado y lo hará semejante a su cuerpo glorioso. Por eso encomendamos a nuestro hermano Alberto Fujimori, al Señor para que lo resucite en el último día y le admita en la paz de su reino. Por Jesucristo nuestro Señor. A continuación voy a proceder a bendecir el sepulcro con el agua bendita. Se va a proceder a bendecir también, como ya lo han mencionado, el espíritu del expresidente Alberto Fujimori. Entendemos que es el padre Luis Gaspar, él el 11 de septiembre le dio la extrema unción al expresidente Alberto Fujimori. Lo confesó incluso en palabras que él, digamos, dijera luego. Se expresó así, dio cuenta que estuvo prácticamente en las últimas horas con el exmandatario. En estos momentos está bendiciendo el sepulcro. Son, digamos, momentos previos a lo que va a significar la inhumación, el entierro del exmandatario y que está siendo realizado por el propio padre Luis Gaspar, muy allegado a la familia Fujimori y Uchi. Ustedes pueden ver también detrás a Kenji Fujimori, a Keiko, a Sachi, a la familia del exmandatario y que están, digamos, en estos momentos observando lo que va a significar ya la última morada de Alberto Kenja Fujimori Fujimori. Padre nuestro, que atento siempre a las súplicas de tus fieles, escucha los deseos de nuestro corazón con sede a Alberto Fujimori Fujimori, cuyo cuerpo vamos a sepultar en la tierra, participar con tus santos y elegidos de la recompensa de la gloria por Jesucristo nuestro Señor. Todos vamos a responder, dales el descanso eterno. Todos, dale el descanso eterno. Que tu siervo, Alberto Fujimori Fujimori, descanse en paz y dale, Señor, el descanso eterno. Que tu siervo, Alberto Fujimori Fujimori, descanse en paz. Dale, Señor, el descanso eterno. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Así es, estamos transmitiendo en vivo y en directo los funerales del expresidente Alberto Fujimori a través de nuestra señal 7.3 Noticias y nuestra señal abierta que llega a todo el país, a los lugares más rincónditos de la nación, ofreciendo estas imágenes de los últimos momentos de Alberto Fujimori. Va a hablar Santiago Fujimori, hermano del expresidente. Vamos a escucharlo. por este solidario acompañamiento. Hemos vivido una ceremonia de intensa emotividad. Realmente una emotividad que creo nadie es por eso. Ahora permítanme ensayar a ver si le ponemos un punto de algo de racionalidad y tal vez como último punto algo jocoso. Quiero contarles un par de anécdotas que tuvimos con Alberto. Los analistas políticos, la prensa en general siempre se han preguntado y por qué Alberto siempre nos lleva dos pasos adelante. En esta anécdota que voy a contar tal vez se pueda entender, se pueda reflejar algo de ese de ese carácter. una mañana como a las ocho de la mañana conversando Alberto me dice en una hora me voy a San Marcos a la ciudad universitaria. Estamos hablando en la época en el año noventa y uno en la época en que el terrorismo campeaba por todo lugar. Cuando yo escuché eso le dije que has vuelto loco. Mira, yo soy San Marquino y sé cómo los alumnos reaccionan ante una autoridad. y él me dijo con toda tranquilidad yo voy a entrar que van a tirar piedras. Yo sé que me van a tirar piedras pero yo voy a entrar. Y efectivamente entró y puso orden en la ciudad universitaria. ¿Cómo puede explicarse esta actitud este cálculo de riesgo? Analizando ya cuando ella pues él tenía un dominio de auditorio. Su experiencia como maestro hacía que conociera perfectamente que la mayoría del salón tenía ganas de estudiar y había una minoría que siempre trata de meter chacota. Pues yo creo que utilizó este mismo argumento y dijo San Marcos en teoría quiere estudiar no hay una minoría que me no no es el principio y efectivamente tuvo un éxito rotundo. La vez pasada fui al oftalmólogo y lo primero que me dijo quiero que le mande un saludo Alberto porque yo soy San Marquino y él me permitió que termine mis estudios. Hasta ese punto se puede reflejar ese carácter. que se puede hacer un poco como nada. Obviamente es Santiago Fujimori hermano del desaparecido es presidente Alberto Fujimori quien está contando una anécdota relacionada con el exmandatario donde él ingresó a la Universidad de San Marcos y tuvo un dominio del auditorio y pudo conocer que los estudiantes preferían estudiar y un pequeño grupo hacer chacote en sus palabras. ¿Podemos seguir escuchando las palabras de Santiago? Si no vamos contando lo que él mismo viene refiriendo. Ahí está podemos seguir escuchándolo. Pues era ante el presidente de la Corte Suprema de Chile. Era una delegación más o menos como de diez congresistas y entramos al despacho del presidente en un ambiente totalmente solemne y como siempre dentro de los grupos hay alguien que tiene buen humor y ese fue el congresista Martín Pérez que se paró en primera fila y le dijo buenos días señor presidente esta delegación de congresistas peruanos viene acá a su despacho a devolverle a Alberto Fujimori y le tiró un empujón ahí al frente del presidente de la Corte Suprema. Estos son anécdotas que quería contar uno por la cuestión de la racionalidad y segundo para tratar de distender finalmente quiero reiterar el agradecimiento de todos ustedes de esta inmensa multitud que ha querido despedir Alberto Fujimori muchas gracias palabras entonces del hermano del expresidente Alberto Fujimori Santiago Fujimori en el marco de esta última actividad que se desarrolla como parte de esta ceremonia vamos a escuchar ahora Kenji Fujimori buenas tardes quiero empezar agradeciendo a ustedes por las muestras de cariño de aprecio de amor a mi padre al ingeniero Alberto Fujimori al mejor presidente de la república a todos ustedes a todos ustedes muchísimas gracias eterna gratitud ustedes han estado con nosotros casi durante 24 años resistiendo aguantando toda la persecución contra mi padre y es ahí donde se ve realmente el cariño el amor y todos ustedes se lo demostraron con el corazón en la mano cinco días antes que fallezca mi padre antes que entre en un estado inconsciente estábamos hablando sobre los diferentes tipos de decisiones hay decisiones que uno toma en el camino hay errores pero hay decisiones que no tienen retorno hay decisiones que una vez que tú las tomas ya no puedes dar marcha atrás y cuando yo le preguntaba a mi padre cuáles son esas decisiones que no tienen retorno el ejemplo más claro que me puso fue el operativo Chavín de Huantar el rescate de los rehenes de la embajada tenía 16 años les voy a contar una anécdota mi padre tiene millones de anécdotas les voy a contar una anécdota que demuestra realmente el temple los pantalones que tuvo Alberto Fujimori en el año 96 cuando el MRTA toma la embajada yo estaba al costado de su despacho estaba estudiando economía tenía un examen me habían jalado en economía y mi padre le había dado el encargo a Absalón Vásquez que me dé clases de economía mi padre le dice tiene que sacarse mínimo 15 de nota para que pase quinta nota y no vaya a marzo a vacacional y yo veía que el ingeniero Absalón estaba mirando el reloj porque tenía su tarjetón ya para irse a la embajada igual mi padre estaba invitado a la embajada de Japón y en ese momento entra el edecán corriendo y le dice que un grupo de delincuentes ha tomado la embajada 15 minutos después regresa el edecán y le dice no son simples delincuentes es el MRTA que ha tomado la embajada de Japón tía usted estaba ahí de ren el rostro de mi padre una calma una serenidad si son las palabras de Kenji Fujimori quien está relatando acerca de aquel 17 de diciembre cuando el MRTA tomó la embajada de Japón le manda un ultimátum diciendo que si no liberaba a los terroristas de los penales iban a cobrar a la primera víctima al canciller Francisco Tudela el defensor del pueblo mandaba puro fax pidiendo que el presidente Fujimori responda y mi padre con su serenidad que lo caracteriza dijo no vamos a responder vamos a esperar esos 30 minutos de ultimátum si Néstor Serpa mata al canciller Tudela él solo tiene un camino es hombre muerto porque yo Alberto Fujimori no negocio con terroristas jamás voy a acceder al chantaje terrorista mi padre agotó todas las vías pacíficas pero paralelamente fue desarrollando un plan B un operativo militar viajamos viajamos a República Dominicana porque él estaba buscando un asilo político a la gente del MRTA el presidente acepta asilar un grupo de ahí viajamos a Cuba y Castro acepta también asilar al otro grupo pero mi padre había puesto la condición si la vida y la integridad la salud de los rehenes estaba en peligro el gobierno podía hacer uso de la fuerza militar y para eso mi padre necesitaba el aval del gobierno japonés porque la embajada era territorio japonés la compañía mi padre a Canadá a Toronto y él se reúne con el primer ministro Hashimoto y le explica que si la integridad y la salud de los rehenes está en peligro él podía hacer uso de la fuerza militar pasan un par de meses 22 de abril del año 97 la vida de los rehenes la integridad la salud estaba en total riesgo y mi padre tuvo que dar la decisión más compleja de su vida dar la orden para que las fuerzas armadas entren a liberar a 72 rehenes el operativo fue todo un éxito y como había cambio de horario con Japón mi padre no le había avisado nada a Hashimoto y Hashimoto estaba renegando totalmente y ya cuando termina el operativo se comunica con él y le dice ha sido un éxito total el alma le regresa a Hashimoto días después el primer ministro viene acá a Perú agradecer al estado peruano por ese acto heroico y Hashimoto le dice a mi papá cómo podemos retribuir ese acto heroico y mi papá le pide a Hashimoto quiero que intercedan ante el primer ministro canadiense y obviamente usted para que Perú entre a formar parte del foro económico APEC ¿a qué voy con esto? que las cosas no se dan por generación espontánea y les comento esto porque en octubre se va a desarrollar la APEC acá en Perú van a venir diferentes autoridades de diferentes partes del mundo y uno de los deseos de mi padre antes de partir era que no queden esos cabos sueltos porque algunos claro se atribuyen que yo fui yo fui yo fui el que hizo que Perú entró a formar parte de foros económicos a nivel mundial pero no fue Alberto Fujimori Fujimori quien tuvo los pantalones la visión a futuro para darnos la tranquilidad la seguridad y la estabilidad económica que hoy en día todos gozamos tenía que contar esto frente a mi padre porque siento que en un par de minutos va a estar arriba en la gloria del señor pa en todo este camino desde el palacio de gobierno hasta este campo santo las muestras de cariño espontáneas esas manifestaciones de amor a ti es el resultado de la gestión impecable que tuviste me siento como hijo muy orgulloso me siento orgulloso de llevar el apellido Fujimori a mucha honra a mucha honra llevo el apellido Fujimori porque cambiaste el rumbo de este país para el bien de todos los peruanos tu legado pa chino como te dice la gente va a durar décadas y décadas y décadas y quiero decirles a los detractores de mi padre que el chino puede partir a la otra vida pero el padre está el va a estar más presente que nunca en nuestros corazones en cada colegio que ustedes vean en la paz con el Ecuador en la derrota sendero luminoso y al MRTA y en cada compra que ustedes hagan y vean esa moneda de sol y el billete ahí van a ver reflejado el rostro de mi padre porque él fue quien cambió la economía de todos los peruanos pa te amo con todo mi corazón no sabes cuánto te voy a extrañar gracias por darme este aire para poder contar tu historia de Chavín de Huántar que tanto disfrutabas contarle a todo el mundo muchísimas gracias gracias a todos ustedes gracias bendiciones te amo pa bien han sido entonces las palabras del hijo del expresidente Alberto Fujimori Kenji Fujimori quien ha hecho alusión a uno de los episodios más recordados de la era Fujimori la toma de la residencia del embajador japonés en Lima por parte del MRTA transmisión en vivo y en directo desde el cementerio Campo Fe aquí en Huachipa Kenji Fujimori también en otro momento ha agradecido a las autoridades que permitieron en su momento la liberación de su padre vamos a escuchar ahora las palabras de Sofía Fujimori muy buenas tardes a todos los presentes querido papito muchísimas gracias a tantos miles de personas que han venido de diferentes provincias para despedir a su chino querido en el medio del dolor quiero contarles cuando estaba tranquilo y sereno planificábamos la campaña pero me decía creo que también tenemos que hablar de mi despedida que dijo yo quiero que el pueblo pueda tener la oportunidad de estar conmigo y tener también la oportunidad que las fuerzas armadas y policía nacional también lo acompañan eso querido papito lo hemos visto en estos días él en sus últimos mensajes también nos dio varias enseñanzas algunas veces cuando ya llevaba él 13 14 años porque él lleva preso la edad que tiene Chiara yo le pregunté ¿te arrepientes de haber dejado la tranquilidad del Japón? su respuesta siempre no estoy contento de haber tomado esa decisión a pesar de la dificultad que estamos atravesando porque puedo ver crecer a mis nietas porque puedo estar con ustedes y porque puedo estar al lado del pueblo peruano a quien tanto quiero siempre tuvo una actitud positiva porque si bien en algunos momentos me dio los conceptos de cómo quería su despedida le pregunté si iba a grabar un mensaje y su respuesta también fue no no me dijo no me quiero poner en esa situación porque sé que voy a intentar todos mis tratamientos y voy a salir de los esa fue siempre su actitud positiva con esperanza con esa sonrisa sonrisa que hasta el último día nos regaló lo último que quería comentar es que mi papá es que mi papá quiso ser enterrado acá cuando él sale en libertad el 7 de diciembre del año pasado a los pocos días cuando yo no había prensa su primera salida en libertad fue venir a saludar a mi mamá que también se encuentra acá y saliendo él me dijo gracias por traerme qué bonito sitio yo también quiero estar acá al lado no tan cerca pero al lado de tu mamá y es que mis papás a pesar del divorcio tan duro que fue para nosotros los hijos ellos finalmente se amistaron es mi padre quien le dará el último mensaje a mi mamá antes que ella se vaya y creo que ese es el mensaje también que mi padre quiere dejar porque en su corazón nunca hubo rencor porque nos enseñó a querer amar a perdonar y ese es el mensaje que él quiere dar a todos los peruanos hoy con el cuerpo acá de mi padre tenemos que dejar de lado esos odios irracionales y empezar a buscar la paz y la reconciliación podremos tener muchas diferencias sin lugar a dudas pero creo como siempre nos enseñó mi padre que el Perú está primero ya sea eso debemos de abocarnos en nuestro corazón y en el corazón de él jamás habrá odios jamás habrá rencor y queremos mirar el futuro con esperanza porque él demostró que los problemas más difíciles como el terrorismo la hambruna se pueden vencer hoy hoy frente a nuestro padre nos comprometemos a construir un mejor futuro con paz con tolerancia con armonía con sonrisa como él lo hacía papito hoy el Perú es un mejor país gracias a ti a tu esfuerzo a tu sacrificio a tus enseñanzas te pido que descanses en paz y como te lo dije hace algunos minutos que goces de tu libertad Alberto Fujimori ¡Viva Alberto Fujimori! Bien han sido entonces las palabras de Keiko Sofía Fujimori quien ha destacado en el marco de esta despedida a su padre la actitud positiva del exmandatario y además ha hecho una exhortación para dejar odios irracionales ha señalado y apostar por la paz y la reconciliación asimismo ha dicho que los problemas del país se pueden vencer cuando existe actitud política palabras entonces finales de la hija del expresidente Alberto Fujimori sus restos mortales se encuentran al interior del féretro serán enterrados en medio de arengas y de parte de los simpatizantes y personas que se han congregado esta tarde aquí escuchamos entonces el sonido de la marcha fúnebre de la marcha de la marcha de la marcha de la marcha Gracias. Gracias. Bien, el féretro con los restos mortales del expresidente Alberto Fujimori, sobre el cual reposan flores blancas colocadas ahí por sus hijos, está a punto de descender a la última morada de quien fuera presidente del Perú entre 1990 y el año 2000. Es una transmisión del cementerio Campofé de Huachipa en momentos en que ustedes pueden ver la tristeza, la congoja, el desconsuelo de los hijos, de las nietas, del expresidente, momentos previos al descenso de los restos mortales de Alberto Fujimori a su última morada. Han sido palabras de Kenji, relatando anécdotas de su padre y con su padre. Y también de Keiko, quien dice que se comprometen a construir un mejor futuro. Ha dicho otra vez que goces de tu libertad, tal como lo dijo en el Gran Teatro Nacional. Santiago Fujimori coloca una flor blanca también de despedida a sus nietas. Hay que decir que lo que siempre llamó la atención en la prensa era el gran parecido de Santiago Fujimori con su hermano Alberto. Eso siempre se destacó y ahora pues digamos la imagen de Santiago nos lleva a lo que era la imagen del expresidente desaparecido. Continúan entonces colocándose esas rosas blancas en señal de despedida eterna de Alberto Fujimori, sobre todo de la familia, de los hijos, de los nietos, de los allegados a la familia Fujimori. Fujimori y Guchi, como podemos observar, ex parlamentarios, Cecilia Chacón, entre ellos, poniendo hasta flores con lo cual ya va a completarse el descenso del féretro a esta última morada, lo que será su tumba, en lo cual, como contó Keiko, cuando llegó a su padre al cementerio Capofé de Huachipa a visitar a su madre, Susana Ibuchi, es esposa de Alberto Fujimori, él pidió que fuera enterrado ahí. no tan cerca, pero estar acá fue lo que le dijo el expresidente Alberto Fujimori a Keiko y tal cual se está cumpliendo. Todo esto que estamos observando ha sido pedido del expresidente, es decir, él pidió a la familia que efectivamente se acepten las zonas fúnebres en su categoría de expresidente de la República. él pidió estar, ser enterrado en este camposanto. Todos estos aspectos, y según lo relató no solamente Keiko o Kenji o los dirigentes de Fuerza Popular, daban a entender que Alberto Fujimori estaba consciente de su muerte. Él, en algunos aspectos, según ellos lo han dicho en los últimos días, en los cuales los hemos entrevistado, sabía que su fin estaba cerca. Y es por eso también que se le dio la extrema unción, los santos óleos, como se le dice también. El padre Luis Gaspar lo confesó porque estaba agonizando. Aquella tarde del 11 de septiembre de este año, 6 y 10 de la tarde fue su fallecimiento, en una enfermedad que, como ya se ha informado, lo acompañó, lo aquejó desde hace 30 años, que era este cáncer a la lengua, del cual se trataba periódicamente, pero que en los últimos meses se extendió a los pulmones, hasta causarle la imposibilidad de respirar normalmente. Esto fue lo que informó el doctor Gutiérrez, quien lo atendió en este aspecto oncológico. La caída de Alberto Fujimori un poco complicó el tratamiento porque hubo que detenerlo para hacerle una operación a la cadera porque sufrió una caída en la vivienda de Keiko Fujimori. Lo que derivó después ya fue un cáncer terminal y aquel día, 11 de septiembre, cuando la información, cuando el rumor corría con respecto a su delicado estado de salud, pues se confirmaría luego por la propia familia, es decir, Keiko, Kenji, Sachi y Hiro, que fueron los nombres que figuraban en este tuit, donde señalaban que la familia agradecía los gestos de cariño, pero que Alberto Kenji Fujimori Fujimori ya se encontraba en presencia del señor. Bien, esto se está dando, reitero, los últimos momentos en los cuales la familia, los allegados, los amigos incluso, colocan estas flores blancas en señal de despedida de Alberto Fujimori momentos previos a que el ataúd descienda a esta última morada del expresidente en esta transmisión extraordinaria de TV Perú, en su señal 7.3 Noticias y la señal abierta, que permite que esta información, esta noticia, llegue no solamente a todo el territorio nacional, sino a nivel mundial, porque como ya se ha informado también, son diferentes los medios de comunicación de otros países los que han dado cobertura a esta muerte y posterior honras fúnebres, exequias, que se están realizando en estos momentos. Estas son imágenes aéreas de nuestro dron, con el cual usted, amigo televidente, puede observar la cantidad de personas, el momento mismo del entierro de Alberto Fujimori es un aspecto familiar, humano, de dolor, de tristeza, de congoja. Es, digamos, inevitable para los seres queridos del expresidente Alberto Fujimori y ustedes pueden ver en estos momentos a las 3 de la tarde con 25 minutos de este 14 de septiembre de 2024 el descenso del féretro con los restos mortales de Alberto Fujimori a su última morada. Se escuchan aplausos, pero de seguro también lágrimas, porque siempre este momento es uno de los momentos más tristes dentro de lo que en sí mismo es la pérdida de un familiar. Cuando ingresa ya al nicho. De aquí en adelante, pues, digamos, queda esta controversia relacionada a los aspectos positivos del gobierno de Alberto Fujimori, de aquellos que también constituyen la polémica, a aquellos que desatan pasiones a favor y en contra, pero que con la muerte de Alberto Fujimori se han empezado a debatir. Es el trabajo de los operarios del cementerio Campos B de Huachipa que es observado por la familia y miles de personas en el momento entonces en el cual ya el féretro ha descendido a esta última morada y que va a constituir el lugar en el cual van a descansar eternamente los restos mortales de Alberto Fujimori. Fujimori, vemos a Kenji llorar y lo que ha destacado en estos últimos días es el dolor de Kenji sobre todo el hijo engreído, consentido, preferido de Alberto Fujimori en confesión de ellos mismos tanto de Kenji como de el expresidente y que incluso la misma Keiko resaltó en algún momento pero era evidente, era visible, lo llevaba a todas partes en palacio de gobierno. Kenji a sus 6, 7, 8 años niño aún cuando también digamos viajaba el exmandatario lo llevaba y era un trato muy especial muy preferente de cariño al último de sus hijos. Kenji en su alocución en el Gran Teatro Nacional destacó esto en la relación con sus padres muy cercana y como él mismo dijo lo veía como un héroe así es como él lo recuerda y en estos momentos en los cuales prevalece el aspecto humano sentimental en el cual las sensaciones fluyen pues él como hijo pues se expresa así de su padre. Estaban ustedes observando la transmisión de TV Perú en nuestras diferentes plataformas que permiten informar al Perú y al mundo sobre estas exequías del exmandatario Alberto Kenja Fujimori Fujimori nacido el 28 de julio de 1938 y quien falleció el 11 de septiembre de 2024 a los 86 años de edad. Los operarios vienen concluyendo esta tarea de colocar la lápida de constituir lo que va a significar la última morada del exmandatario. es un aspecto digamos de tristeza de conmoción pero que no puede estar ajena a la noticia a la información por la trascendencia de Alberto Fujimori en sus 10 años de gobierno por lo que significó después es decir cuando se refugia en Japón cuando en 2007 viaja a Santiago de Chile con su afán de regresar al Perú cuando es detenido en ese país luego todo el proceso de extradición hasta que fuera traído al Perú en 2009 luego de un juicio largo fue condenado a 25 años de prisión por los crímenes de varios altos La Cantuta y otros que realmente constituyeron 16 años 16 años de prisión del exmandatario momentos finales entonces de estos de estas exequias los cuales se les va a entregar el pabellón nacional a la familia tal como ustedes están observando se dirige esta persona a Keiko la hermana mayor y se le entrega la blanca y roja el pabellón nacional para que la familia lo tenga en posesión se toman del brazo Keiko y Kenji quienes han hecho un ofrecimiento de limar las perezas y llevarse bien porque fue realmente una etapa dura en el 2017 cuando Pedro Pablo Kuchinsky le da el indulto esto enfrentó a los hermanos y en el Gran Teatro Nacional esta mañana ellos han hecho un compromiso de llevarse bien y quererse como hermanos es lo que se dio temprano tomas aéreas de nuestro dron desde el cementerio Campofé de Huachipa en momentos en los cuales ya los retos mortales de Alberto Fujimori han ingresado a su última morada para descansar en paz ustedes están observando esta transmisión en vivo y en directo y una cobertura especial que hemos dado desde aquel momento en el cual se conoció la noticia de su muerte a las 6 y 10 de la tarde del 11 de septiembre de 2024 se pone de rodillas Kenji y se despide nuevamente de eso parece conmovedor realmente lo que Kenji ofrece en estos momentos con respecto a la despedida y a lo que ha manifestado durante esos días tanto en el relatorio como en esta parte final del sepelio es decir de la entierro la familia las nietas se rodillan tocan la lápida y se despiden de esta manera de Alberto Fujimori un momento que se respeta es un momento que digamos nos dice de este aspecto humano lógico entendible de la familia y que se da pues dentro de lo que constituye para muchos que hemos vivido esto la pérdida de un familiar es un momento de dolor y hay que comprender y respetar estos momentos bien ahí también está Santiago el hermano de Alberto Fujimori entendemos que también se está acercando Juana Fujimori hermana también una señora de avanzada edad de Alberto Fujimori vamos a conversar vamos a escuchar vamos a conocer de Lisette Orna que es lo que está en estos momentos en el cementerio Campo Fe de Huachipa Lisette efectivamente últimos instantes en que sus hijos le dan el último adiós al expresidente Alberto Fujimori un momento bastante compomedor doloroso por parte de sus hijos quienes han tenido sentidas palabras en el marco de esta despedida final en que las exequias del expresidente Alberto Fujimori han sido enterradas aquí en el cementerio Campo Fe de Huachipa hay que rescatar que uno de los mensajes más sentidos por parte de la hija del expresidente Alberto Fujimori es la exhortación que ha hecho para dejar de lado los odios irracionales y apostar por la paz y la reconciliación ha dicho que los problemas del país se pueden vencer cuando hay una verdadera actitud política y además ha compartido ambos hijos anécdotas de su padre y también destacar la actitud positiva y con esperanza que mantuvo incluso en sus últimos días porque fueron muchos años lo que el expresidente Alberto Fujimori tuvo que batallar contra esta terrible enfermedad como es el cáncer aquí en el cementerio Campo Fede Huachipa ya es prácticamente la parte final de este acto ceremonial donde algunos amigos políticos y familiares han dado la fuerza respectiva a la familia para que pueda pasar este difícil momento hasta aquí concluye entonces la transmisión de TV Perú 7.3 en el marco de la despedida al expresidente Alberto Fujimori quien falleció a sus 86 años le damos la alternativa a ti Dean Cárdenas en Estudios gracias Lizeth Orna también felicitar a todos los equipos que se han desplegado para esta cobertura extraordinaria sobre todo a ti Lizeth Orna por ofrecernos detalles de lo que son las exequias y también ya de la inhumación del entierro del expresidente Alberto Fujimori bien hemos visto entonces los digamos momentos en los cuales se ha enterrado al expresidente Alberto Fujimori vamos a volver tras la pausa el IRTP pone a disposición del país una nueva visión tecnológica para cerrar brechas de cobertura de radiodifusión en todos los hogares del Perú ahora las zonas más alejadas del territorio nacional tendrán libre acceso a una televisión directa y a contenidos de calidad de calidad